inicia su nota al mediodía de lunes 29 de mayo tres camionetas blindadas atestadas de hombres armados se desplazaban tranquilamente por las calles del municipio de ciénega de flores nuevo yón está ubicado a 35 kilómetros al norte de monterrey los sicarios del cártel del noreste no escondían su armamento ya que controlan este pequeño poblado el convoy fue reportado a la policía estatal de fuerza civil corporación que montó un operativo a la salida precisamente de este poblado y en una emboscada estratégica que tuvo la policía pues capturó o quitó la vida algunos de los integrantes no sé si ya lo bueno ahí está otra vez este juan alberto intentando conectarse nuevamente vamos a presentarle también una tabla porque juan alberto hace un interesante recuento escuchas ahora ahora sí te escucho perfecto ok cómo estás con alberto buenos días buen día ernesto gracias por la invitación gracias a ti mi querido juan alberto pues bueno pues nuevo león otra vez empieza a generar una extrema preocupación la violencia sigue exacerbándose en esta entidad y no cuéntanos 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 mi querido juan alberto mira lo lo preocupante es nuevo león y un poco coahuila tamaulipas siempre ha estado en una situación de violencia perenne por razones que mucha gente no entendió en a partir de dos mil quince en coahuila y nuevo león se bajó muy drásticamente la violencia cayeron las estadísticas que fueron aprovechadas por los gobernadores de coahuila y nuevo león para decir que gracias a su estrategia de seguridad la violencia se ve reducido pero no lo que había pasado es que los principales conmercadores de violencia que serán los Zetas simplemente desaparecieron desaparecieron y se creó el cartel del noreste que se concentró en su plaza principal que está maulipas ahí siguieron peleando contra el cartel del golfo contra ahora cartel jalisco nueva generación y contra sinaloa sin embargo en en este año lo que va de del gobierno de samuel garcía nuevo león empezó a registrar los niveles de violencia que estaban ocurriendo en su peor momento que fue la época del dos mil doce y dos años antes en ese momento la 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 inseguridad que vivía el estado de nuevo león llegó a provocar dos mil muertos por año fueron los años más más difíciles de la violencia se registraron alrededor de cinco mil desaparecidos y en esa época nuevo león que es la época de felipe calderón tuvo las peores masacres de la historia creo que de méxico por ejemplo recordemos que en el pin en la prisión de topochico se llegaron a registrar 52 muertes producto de una guerra entre bandas de los propios Zetas el casino royal que fueron 52 muertos abandonaron 49 torsos porque les cortaron las la cabeza los brazos las manos borraron los tatuajes abandonaron 49 cuerpos en cagreito y otro una fuga del penal había dejado 43 muertos habíamos tenido la situación con un ataque del cartel del golpe a un antro que con una cantina que controlaban los Zetas sabino gordo ahí mataron a 22 personas y eso es lo que estaba ocurriendo en nuevo león después viene una reducción drástica cuando se autodestruye el grupo porque los Zetas se autodestruyeron por sí mismos por las pugnas y misiones y eso ayudó a bajar drásticamente la violencia tanto en coahuila como en tamaulipas por ejemplo en coahuila la laguna en un momento dado llegó a tener más crímenes violentos que ciudad juárez que durante muchos años en el periodo de calderón fue la ciudad con mayores índices de violencia y de repente la laguna superó a a ciudad juárez y luego caí drásticamente eso fue aprovechado por el gobernador rubén moreira que incluso escribió un libro que creo que se llama jaque mate para decir que gracias a su gran estrategia de seguridad se había bajado la 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 violencia en la laguna pero no de hecho a rubén moreira se le señala como patrocinador de los Zetas o protector de los Zetas por los mismos capos que confesaron esto en testimonios en juicios de austin que le mandaron dinero a a rubén moreira porque lo estaba protegiendo sin embargo la violencia se viene se venía reduciendo en la medida que los Zetas se dividían y se destruyen y ahora recientemente creo que dice que hay dos incursiones donde matan a policías en coahuila esos son ataques directos a a los policías que están en los límites de nuevo león y y coahuila hay un hay hay un pequeño cuartel donde permanentemente los miembros de la tropa del infierno van y les disparan desde el lado de nuevo león y en nuestro estado donde yo me radico nuevo león los niveles de violencia ya regresaron a los peores momentos que teníamos en 2010 entonces hay una situación donde aparentemente el cártel del golfo salió una fracción del cártel del golfo salió otra vez con el cártel del noreste que son los antiguos Zetas y ellos están combatiendo tanto el gobierno del estado como los grupos que se quieren posicionar que es cártel Jalisco nueva generación y cártel de Sinaloa entonces esta situación es lo que tenemos en este momento una ya gracias Juan Alberto Cedillo si hace un recuento Juan Alberto que le vamos a pegar ahorita la liga para que usted pueda acceder directamente eh a este trabajo periodístico de Juan Alberto Cedillo eh que estamos publicando en Rompeviento eh Juan Alberto hay un eh si antes nosotros veíamos una actuación eh que se fue encrechendo eh particularmente eh bueno que inició eh de manera importante en el sexenio de Felipe Calderón pero que se agudizó eh de manera fuerte en el sexenio de Enrique Peña Nieto que fueron los Zetas así como su caída precisamente por esto que estás explicando eh ahora eh me parece que eh observo características muy parecidas del cártel Jalisco nueva generación eh eh Juan Alberto me gustaría escuchar también tu tu opinión y el y el nivel de injerencia y de llegada que está teniendo en un estado como Nuevo León nosotros lo empezamos a identificar ya de manera importante también en el sureste mexicano eh y quisiera escuchar también tu tu valoración sobre este punto mira acá el cártel Jalisco nueva generación yo creo que es el de mayor expansión y el de mayor eh poder en estos momentos ¿No? Eh como sabes en Nuevo León tenemos un nuevo gobierno que es emanado del movimiento ciudadano el mismo partido que controla Jalisco donde Jalisco se ha vuelto se ha visto envuelto una situación desgraciadamente extremadamente difícil con la violencia con los desaparecidos las marco cosas y es se puede decir que es la plaza más importante del cártel Jalisco nueva generación aquí de manera simplista pero no se puede descartar que no sea así pues como gobierno como gobierna un mandatario de movimiento ciudadano pareciera que quieren tomar esta plaza y que están haciendo todo lo necesario para para llegar a controlar Nuevo León eh lo lo que tener lo que fuentes de de inteligencia que consultamos los que nos dedicamos a esto en Camulitos y en Estados Unidos nos mencionan que en efecto que cartel Jalisco nueva generación se ha estado desplegando en toda la región y está tratando de tomar la plaza lo que la región mejor dicho que es lo que más les preocupa a los a los del cártel de Noreste porque el tiempo atrás se mencionaba que estaban llegando a Nuevo Laredo y es cuando en las carreteras desaparecen ciento cincuenta personas que las confunden con con miembros del cártel Jalisco nueva generación y simplemente hay ciento cincuenta ciudadanos que fueron desaparecidos en la autopista Monterrey Nuevo Laredo y esta situación donde el cártel de de Jalisco nueva generación está tomando la plaza pues es lo que aparentemente está generando una violencia a lo que se suma también que Sinaloa eh se se comenta que están ya aquí que han estado actuando ellos se manejan de una manera un poco diferente pero podemos decir que hay dos grupos provocadores de violencia extrema ¿No? Que sería el cártel Jalisco nueva generación y el cártel del Noreste. Ellos son los principales mediadores de violencia en este momento en la región. Sí, en la más que la la diferencia en el caso del cártel eh Jalisco nueva generación pues es que sí llama llama la atención la manera de expanderse al nivel nacional este eh eso es lo que lo que llama la atención y y otra característica que les veo es que me recuerda mucho a los Zetas que también eh 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 Juan Alberto es el 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 modo de operar y la violencia son muy muy violentos mucho más agresivos eh que en un papel que luego desempeña el cártel de Sinaloa eh no sé si también estás teniendo una percepción parecida. Totalmente de acuerdo es 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 esa situación se puede ver se percibe eh ellos de alguna u otra manera casi casi todos los grupos en un momento cambiaron el el esquema de los Zetas para operar ah por ejemplo paramilitarizando sus grupos de sicario ¿No? Por eh Jalisco nueva generación es el que mayor armamento pesado tiene en estos momentos estos vehículos blindados que ya no son motos sino son clonados del ejército entonces es el grupo que en efecto está generando mayor presencia mayor expansión y yo no sé si realmente tengo una protección por parte del gobierno de Nuevo León pero por lo menos eh recientemente compartimos en en redes sociales no lo quisimos hacer público una amenaza del cártel del norte porque señalan que el gobierno de Nuevo León particularmente las instituciones de seguridad de Nuevo León están protegiendo al cártel Jalisco nueva generación y amenazan con generar más violencia como ya lo hicieron en el dos mil diez cuando mencionaban que Sinaloa controlaba la plaza y que exigían a los funcionarios que dejaran de de proteger a Sinaloa en estos momentos están repitiendo la 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 amenaza están señalando que si en los instituciones del estado de Nuevo León por ejemplo agencia estatal de investigaciones y otras corporaciones protegen a cártel Jalisco nueva generación ellos van a empezar a hacer la violencia que hicieron en aquella época es que es matar policías atentar contra corporaciones prenderle fuego a instituciones etcétera etcétera y ya empezaron a cumplir este Juan Alberto desgraciable que sí los dos atentados mejor dicho tres atentados en la frontera contra fuerzas civiles es como que esa situación de confirmar eso el último atentado que fue un enfrentamiento en la zona fronteriza de Nuevo León con Texas provocó que el único puente internacional para el comercio que tiene que tiene Nuevo León que es Colombia se paralizara durante varias horas es decir el cártel del noreste provoca que las grandes empresas la la el comercio internacional que hace nuestro país con Estados Unidos se vea frenado en ese nivel de impacto está teniendo la violencia en estos momentos en el estado el comercio y las empresas se vean afectadas porque simplemente no pueden pasar su mercancía hacia los Estados Unidos y esas son pérdidas millonarias claro dice eh Marcela Vargas Peña excelente periodista Juan Alberto Zedillo Lizy Huitrón Juan Alberto Zedillo gran periodista su valor es admirable coincido sus libros deberían ser más difundidos definitivamente porque dice Susy Rodríguez no entiendo por qué los libros de Juan Alberto Zedillo no se han reeditado son muy buenos admiro su coraje para cubrir los temas que aborde yo tampoco entiendo por qué es un extraordinario escritor tiene libros valiosísimos y que pues luego como lo hemos comentado ya en varios programas vale muchísimo muchísimo la pena darle lectura también ya estaremos en otro momento en Juan Alberto estaremos entrevistándote a propósito de pues los libros que has publicado para que le cuentes a la audiencia y le vamos a ir poniendo las portadas para que pues también vaya conociendo tu trabajo periodístico escrito también en libros así que Juan Alberto te mandamos un fuerte fuerte abrazo y ahí seguimos al habla gracias y un agradecimiento a todas las personas que están haciendo sus comentarios por lo menos les debería invitar a comer cuando van eso eso bueno este bueno ya mira ya tienes Teresa Paredes amo a Juan Alberto no pues bueno ahora si te fue súper bien mi querido un abrazo un abrazo muchas gracias por los comentarios un abrazote mi querido Juan Alberto Cedillo